Refirrape entre Petro y Uribe por venta de telecoma. Un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe se presentó el día de ayer con un motivo específico. Un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe se presentó el día de ayer con motivo específico de telecoma. Durante un acto de reconocimiento de pensión a trabajadores de la extinta empresa, quienes luego de 21 años tienen acceso a este beneficio, Petro destacó que, entre la llegada de Uribe Vélez al poder en 2022, la compañía se acabó por codicia. ¿Qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez por codicia acabó con la empresa Telecomunicaciones de Colombia. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre. No solo de él, sino de esa facción política que tiene la mitad de los votos de la sociedad colombiana. Y que dice que solo compitiendo y matándose uno con el otro podemos llegar a una prosperidad, dijo el mandatario durante el acto. A ello siguió afirmando que Uribe quería quitar la empresa Telecomunicaciones porque era incapaz de ir en la competencia de la tecnología cambiante y había que privatizar porque los otros eran capaces. Además, finalizó destacando que, como resultado de este acto de codicia de Uribe, Colombia es el último lugar de la OCDE en la cobertura de telecomunicaciones en la población, lo que señaló finalmente como un fracaso. Sin embargo, el exmandatario y líder del Centro Democrático no guardó silencio ante estas palabras. A través de su cuenta de X, Uribe explicó los motivos de la privatización de la compañía en su gobierno, aseverando que cuando llegue a la presidencia, Telecom llevaba más de diez años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época. Los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de la adjudicación a un tercero. En adición, Uribe afirmó que las ideas socialistas de Estado colman las aspiraciones burocráticas y dijo además que el actual gobierno que ha creado 39.000 grupos burocráticos ya había tenido tiempo de fundar otra telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk. Su trino finalizó llamando al gobierno petro neocomunista y Estado politiquero, agregando que la actual administración niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. En el evento fueron 2.000 los trabajadores de esta empresa a los que les fueron otorgados el beneficio de la pensión durante el acto realizado en la Casa de la Niño, en presencia del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano. Entonces, ¿qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez por codicia acabó con la empresa de telecomunicaciones de Colombia. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre. No sólo de él, sino de esa facción política que tiene los votos de la mitad de la sociedad colombiana y que dice que sólo compitiendo y tirándose al otro, o sea, matándose el uno con el otro, podemos llegar a una prosperidad. Esa es la gran mentira. Y entonces quería quitar la empresa pública de telecomunicaciones de los colombianos porque dijo que no era capaz de ir en la competencia de la tecnología cambiante de las telecomunicaciones y que había que privatizar porque los otros sí eran capaces. Hoy yo le pregunto a usted, ministro de Telecomunicaciones, ¿el percentaje de población vinculada a una banda ancha de verdad en Internet es el mejor en América Latina? ¿Hemos avanzado? O como yo veo en las tablas de estadística, somos el último país de la OCDE en telecomunicaciones. A usted no le gusta la estadística porque es un ministerio. Pero yo sí sé, el resultado de este acto de codicia del presidente Álvaro Uribe Vélez, es expresidente, es que somos el último lugar de la OCDE en la cobertura de las telecomunicaciones actuales en la población colombiana. Fracasamos porque no era la codicia, era ayudarnos entre los pies.